¡Cayó, cayó! Es más grande que papá Amigos de Nachito Aventuras, hoy estamos en el río Umea Les traemos un excelente video Acompañen, no se pierdan nada de esta nueva aventura Esperamos donde podamos sacar algo para mostrarles a ustedes Y se diviertan en toda esta bella aventura Como podemos ver, el río está bonito, tiene buen caudal No está tan seco, no está tan grande Bien bonito el paisaje para que lo disfruten igual que nosotros Hoy nos acompañan dos amigos, una pareja de amigos muy especial Suscriptores y que les gusta la pesca, que les gusta este tipo de actividades Hoy nos acompañan Milena Iván Rodríguez Dos amigos excelentes Que disfrutan de todos estos bellos paisajes Y que también quieren llevar esta nueva aventura Y disfrutarla al máximo con ustedes Amigos de Nachito Aventuras, ahí van los pescadores de la región Que ellos se dedican a la pesca y venta de lo que hacen en el día ¡Vamos Juan! ¡Cayó! ¡Cayó! Buen nativos ¡Qué lejos! A ver ¡Es bonito bebé! Está bonito, pero es un licuro que parece un capas Una belleza, vea ¿Qué licuro están casando por los costados? Uy, qué belleza, bonito, vea ¡Qué buena! ¡Pesca, pesca, pesca! ¡Bien, bien, bien! Aquí sacamos un arenca ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, lo bello de la pesca es que ¡Qué bien! Estos son muy sabrosos fritos Y venga, está bonito Pero está bonito, ese es de las arencas grandes Ese no crece mucho, pero está grande ¡Bien, bien! ¡Excelente! ¡Papacarnadita! ¡Más rato! ¡Vamos a seguir! ¡Uy! ¡Ese qué! ¡Un bocachico grande! ¡Gracias, amigo! ¡Es para el canal de Nachita Aventuras! ¡Nadito Aventuras! ¡Gracias! ¡Amigos de la Chico Aventuras! ¡Nuestra amiga de la Chico Aventuras! ¡Nuestra amiga de la Chico Aventuras! ¡Veo! ¡Mire! ¡Uy! ¡Veo, veo! ¡Muy grande que papá! ¡Veo, veo! ¡Muy grande! ¡Veo! ¡Y vea este! ¡Qué belleza, amigo de la Chico Aventuras! ¡Qué buena pesca! ¡Sácalo! 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 ¡Está tranquilo! ¡Hijo! ¡Está bonito, amigo! y mirate, están contentos con mi carnada, amigos de Nachito Aventuras vea, puro liguro que es grande, esa belleza, bueno nene, otro más para el sudado Nuestro amigo hizo una buena captura, no importa, buena, buena, eso, y no, está bonito, este está de buen tamaño, vea amigos de Nachito Aventuras, hoy la pesca ha estado super, vale, le quitamos, veanme aquí, le quito los, no, eso es lo que pasa bien, está bonito, veanme aquí, mira, eso sí, ahí tiene mucho y esto es también muy buen tamaño, ese pescado cumple perfectamente con las medidas vamos a hacer el camping amigos de Nachito Aventuras, Juanito está buscando carnada, así salen los que son los pescaditos para acuario, solo que nosotros no traemos una bolsa con oxígeno, con oxígeno para llevar los bebecitos entonces simplemente, volvemos a los resultados, si hubiera caído algo de para carnada, que fuera así, para carnada, si utilizarían esto, denle la vuelta para poder parar el acuario, pero pues si no, no vamos a llevar con el mono en parte así que siempre que vamos a un sitio de pesca, debemos dejar todo bien organizadito, para encontrar estos sitios tal, como nos gusta que permanezcan que Milena, como estuvo la pesca, excelente, no, no, fue súper bien, ¿cierto? no, estuvo muy bueno ah, estuvo muy amañadora si no fuera por los compromisos, nos quedaríamos pescando más, está muy buena y divertida pero Dios proveerá y nuevas pescas vendrán nada, por ahí, todos los recogimos, muy bien muy bien, chicos no dejamos ningún desorden por ahí, todos los recogimos nos vamos a escuchar, nos vemos, perdón, nos vemos, perdón, nos vemos nos vemos, perdón, nos vemos